3, 4 Mucha gente dirá, oye, pues que es como satánico esto, que no, 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 no Este, este es darle cuenta, un escenario que me diseño un arquitecto que se llama Ray Winkler Y básicamente son, eh, 3, 3 efectos Unos climbers, que se le llaman unos trepadores, digamos Con mi logotipo, con mi fierro, que acá los estas viendo Todos estos dos, que ese es el hierro de errar los caballos Como podrán ver por todos lados está el motivo y el símbolo de mi carrera Luego tenemos atrás de esto una, no les voy a decir, ya no es el show Aquí tenemos atrás algo muy padre que ya verán Y luego tenemos 3, eh, eh, chandeliers Que así les llaman, no sé, candelabros O pods, donde están diseñados especialmente para este show Todo está diseñado especialmente para este show Y con muchas flores y con mucho color para que esto se viera como Como, eh, lo que quisimos hacer que se viera, como el día de los muertos en México, ¿no? Que es muy colorido ¿Cómo están? Aquí es, este, el camerino de este lugar donde hemos estado hoy Normalmente son lugares muy cómodos, muy confortables para poder, este, pues, concentrarse uno un rato antes y después Relajarse, ¿no? Vengan que se los enseño, miren Acá por ejemplo tengo mis trajes Hay veces que se me toca salir de un color, a veces se me toca salir de otro Entonces traigo varios para ver con cuál, ¿no? El baño, que es muy importante para después del show Con un buen jacuzzi Que es un lugar un poco más privado donde, eh, pues, me cambio, donde está mi familia, mis hijos Tengo que cambiarme Así es que por favor, si son tan amables de salirse Si es que no me quieran ver, este, en calzoncillos, ¿verdad? Y ya ahorita ya que me vean, ya con más, este, ropa y deseable, este, puedo volver a salir con ustedes Ahora los veo Llegó la hora Hay que ir a cantar Yo si quieren Si no, bueno, pues ya están viendo el programa Yo creo que ya Ya decidieron quedarse conmigo Antes de cada concierto no tengo mucho, mucho ritual, soy un poco aburrido No, no, no hay, no hay nada, o sea Me concentro, trato de vocalizar, bueno, vocalizo siempre 15, 20 minutos Luego trato de estar por lo menos 5 repasando todo lo que tenemos que hacer Tengo una junta de producción antes para saber si hay algún cambio Porque de venue a venue, de lugar a lugar, a veces cambian cosas Tenemos una junta de producción, nos ponemos de acuerdo con qué vamos a hacer Y luego salimos al show Más que un miedo Más que un nervio negativo Es como una ansiedad de que ya sea A mí me gusta, me encanta, me fascina No tengo por qué tener miedo, al contrario Más que miedo es una responsabilidad Soy como el toro serrano Que baja por la barranca Que va...